Voy a cuidar de tus manitas y tu entorno de creación, que en tu fuente de iniciativa encauses evolución. Voy a cantarle una complita si tropieza algún dolor y en tu terreno de artista lo transmutes en la flor. Siento salir a la rive, salir al aire, salir al aire y encontrar el movimiento que te lleve al ser, que te lleve a ser. En tu movimiento, el florecimiento. En tu movimiento, el florecimiento. En tu movimiento, florecerá el sol, el descubrimiento llenará tu calor. En tu movimiento, florecerá el sol, el descubrimiento llenará tu calor. En tu movimiento, 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 el descubrimiento llenará tu calor. En el movimiento, el descubrimiento llenará tu calor. Gracias.